Sí, fíjate que el primer tiempo, después del gol de ellos, nosotros convertimos enseguida. Manejamos parte del primer tiempo y el segundo tiempo ya con un jugador más. Lo manejamos todos, ellos sabíamos que no iban a jugar de contragolpe. Fue lo que hicieron y con dos pelotas atrás de la espalda del 4, bueno, nos convirtieron en dos goles. Bueno, perdieron muchas llantas en el segundo tiempo, digamos, bueno. No tuvimos un mal juego, jugamos bien, por el momento creamos muchas situaciones. Estuvieron, si no conté mal, fueron seis situaciones de gol claras, claras. Bueno, a veces pasa esto, los delanteros a veces tienen esta mala racha, hoy nos tocó a nosotros, pero bueno, hay que seguir trabajando para revertir ese resultado. Es un equipo que se juntó hace poco, hay muchos chicos nuevos, nosotros llegamos hace poco para trabajar. Te puedo decir que tienen muy buen juego y que trabajando pueden llegar a pelear.